creo que queridos salicitos bienvenidos una vez más a este su canal tengo charlis y bien así como acaban de ver en la miniatura en el título de este vídeo en el día de hoy en que les estaré enseñando cómo podremos crear lo que es una copia de seguridad en nuestro dispositivo samsung sea para pasar nuestro dato de un samsung a otro samsung directamente ya si lo quieren pasar por ejemplo de un samsung a otro android o viceversa pues ya tengo un videito anterior a este que le muestro cómo hacer eso para pasarlo de un android a otro android así que se lo voy a dejar en la descripción del vídeo o en la tarjetita o en la pantalla final así que ya búsquenlo por ahí entonces antes de mostrarles cómo hacer esto pues quiero mandar un saludito rapidito mente becha que van a seguirme a mi página de instagram así que si no me siguen deben para instagram a seguirme pero ya roba tengo el charlis rd y si ya me siguen pueden dejarme un comentario en este videito y también les estaría mandando sus saluditos y que ya saben entonces también en la descripción del vídeo les dejo mi demás redes como grupo y canal de telegram ahí comparto muchas aplicaciones mucho contenido de calidad y todo eso también tienen mi grupo de whatsapp página de facebook página web tiktok y todo eso así que ya saben entonces saludito para jack ronny ana y guzmán cristo del pueblo santiago michael luis y catrier dayana fernández y saludito para gabriel vendas la demás persona y te mandamos su saludito en un próximo videito así que ya ustedes saben entonces para nosotros poder hacer nuestra copia de seguridad de nuestro teléfono de las aplicaciones los ajustes de foto y todo eso simplemente nos vamos a dirigir a los ajustes una vez ustedes estén en los ajustes vamos a buscar este apartado que dice esto que dice cuentas y copia de seguridad le damos acá entonces aquí vamos a buscar este apartado que dice samsung cloud pero si no le sale aquí arriba le sale aquí abajo entonces vamos a ver acá donde dice samsung cloud no aquí no pero acá donde dice batcat data batcat data o sea copia de seguridad de los datos le damos ahí como pueden observar aquí ustedes van a seleccionar lo que usted quiere que sea la copia de seguridad por ejemplo la llamada los mensajes los contactos el calendario el reloj los ajustes todos esos ajustes que ustedes han realizado en el teléfono por ejemplo que se han cambiado una configuración no la quieren perder que se han personalizado los ajustes por ejemplo todo eso cualquier ajuste que ustedes hayan hecho por aquí todo eso se va a copiar se va a hacer una copia de seguridad entonces ustedes seleccionan todo lo que ustedes quieren por ejemplo la personalización de la pantalla principal y las aplicaciones también se van a copiar y todo eso entonces una vez ustedes ya tengan todo lo que van a seleccionar simplemente le van a dar donde dice baca now y ahí va a comenzar a hacerse la copia de seguridad como pueden observar iba comenzando a hacerse y se va haciendo su copia de seguridad se hace un poquito rápido sí pero yo no la quiero entonces yo lo voy a parar y una vez esté hecha ya su copia de seguridad simplemente lo que usted va a hacer es que para restaurarla en el otro dispositivo buscar su dispositivo ponen la cuenta de samsung y ahí le va a salir una notificación que si la quieren restaurar la copia de seguridad se la va a detectar inmediatamente usted le ponga la cuenta entonces si sucede que por casualidad no la detecta ustedes van a entrar a este apartado donde entramos ajuste entran al apartado de cuenta y va acá y acá le van a dar donde dice restortar o sea restaurar copia de seguridad como conservar aquí le va a salir la copia de seguridad que ustedes tienen guardada en la cuenta de samsung cloud entonces como pueden observar aquí tenemos esa cuenta acepta copia y tenemos esta la que se estaba haciendo ahora pero ahí simplemente le dan restaura entonces y para la foto no da otra opción para restaurarla para cambiar la foto donde es samsung cloud ahora sí le damos a samsung cloud ahí abajo y acá donde dice gallery le van a dar acá donde dice que le da un toque para sincronizar la cuenta entonces esto que va a hacer es que la galería de nuestro teléfono y todos esos se van a sincronizar con microsoft one drive entonces se le dan a continuar y ahí las con las fotos y los vídeos multimedia ustedes tengan su dispositivo se van a ir guardando en en google drive entonces todo eso cuando ustedes lo activen que pongan la cuenta en el otro teléfono le van a salir inmediatamente así que de esa manera ustedes podrán tener todos sus datos su configuración que ya tienen su dispositivo pasarla a otro dispositivo y recuerden que si les está gustando el vídeo recuerden suscribirse a canales a su lado comentar y compartir entonces gente y ahí ustedes podrán ver lo que es la la copia de seguridad que se hicieron realizar la copia de seguridad y todo eso entonces esto sería todo espero que el vídeo le haya gustado le haya servido de ayuda así que nos vemos en un próximo videíto bye bye mi gente